Muy buen día tengan todos, nuevamente nos encontramos hoy a la hora 7 y 22 de esta mañana, es a la hora que empezamos a grabar esta información para que vos después la encuentres disponible en nuestro sitio. Mira, con lo que quería comenzar la explicación del día de hoy tiene que ver con hacer una pequeña retrospectiva a lo que pasaba en el día de ayer. Viste que en el día de ayer, siguiendo las imágenes satelitales, no se detectaron nubes de tormenta en la provincia de Mendoza como sí había ocurrido en las últimas dos tardes. Esto obedeció a la ausencia de aire frío en altura, por lo tanto, a la presencia, a su vez, de una masa de aire mucho más estable. Ese es el motivo por el cual ayer no se formaron tormentas como en las tardes anteriores y es el motivo por el cual pensamos que hoy tampoco esto va a suceder. Ahora, miren lo que está pasando en el Pacífico. Toda esta nubosidad que se puede ver sobre el Pacífico tiene que ver con aire frío en altura en cantidades importantes realmente. Por un lado es esto, esto se está moviendo hacia el este, así que atención Mendoza, para las próximas 48 horas podemos llegar a tener novedades con respecto a la evolución del tiempo. Ahora me voy a explayar con respecto a ese tema. Quiero hablar un poquito sobre Mar del Plata. Mar del Plata, que por estas horas muestra un cielo prácticamente despejado en la foto de satélite, en la realidad está amaneciendo con cielo totalmente nublado. ¿Por qué no se puede ver en la foto de satélite? Porque acá lo que estamos viendo son diferencias de temperatura. Estamos utilizando el satélite a través del canal infrarrojo y a través del canal infrarrojo es muy poca la diferencia que hay entre el suelo y la nube que está generando las nieblas. Por eso es que las mismas no se las puede detectar. Una vez que el sol comience a salir, que se comience a calentar el suelo, que el aire logre más temperatura, va a tener más lugar para albergar humedad y esto va a derivar en la disipación de las nieblas. Pero es importante hablar de este sistema. Y para toda la franja central de la República Argentina es importante hablar de este sistema. ¿Por qué? Por lo que muestran los mapas pronosticados. Mirá, este sistema obedece a esta situación meteorológica. Este es el mapa correspondiente al día de hoy a la noche, es decir, sábado a las cero horas. Sabés que le tenemos que restar tres horas. Estamos hablando de esta noche. Esa nubosidad tiene que ver con este centro de baja presión que se observa acá en superficie, que tiene su correlato en altura y que fundamentalmente se mueve hacia el este. Por lo tanto, hoy, en toda la franja central de nuestro país, con la presencia de este sistema de alta presión, con la presencia de esta baja presión que es de origen térmico, que se va a dar por el calentamiento diurno que va a experimentar lugares como el noroeste argentino, lugares como Cuyo, como Córdoba. Se espera una jornada de tiempo caluroso. Por supuesto, estamos por delante de este sistema. Por lo tanto, estamos ante un día en el que donde está nublado, como el Mar del Plata, va a mejorar. Y donde está despejado, se va a calentar en la zona de Mendoza. Hoy está todo bien. El tema es lo que viene. Mirá cómo, en la medida que van pasando los días, esa nubosidad del Pacífico empieza a desplazarse hacia el este. Mirá a dónde estaría, de acuerdo al análisis de esta información, el día sábado, en horas de la noche, prácticamente sobre la cordillera patagónica. Acá se estaría apoyando el día sábado a la noche, o mejor dicho, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, ese sistema que 48 horas antes estaba sobre el Pacífico. Este mapa va a ser productor de nevadas en alta montaña, probablemente no en Mendoza, pero sí en Neuquén y en Río Negro, pero de viento sonda en la precordillera y en la cordillera. Una situación compatible con viento sonda en altura, si querés. Así que, atención, eso puede ingresar al oeste de los departamentos. Esto no hace más que confirmar lo que hablábamos en el día de ayer. Vientos fuertes del oeste, desde la Valle o Las Heras, hasta Malargue, puede experimentarse entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Se suma a eso la probabilidad de algunas precipitaciones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, algunas tormentas dispersas y un posterior descenso de temperatura que se va a estar notando entre lunes y martes. Esto, claro, hablábamos de viento sonda, obviamente, para Mendoza, también para San Juan y también para Neuquén. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Qué pasa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? Bueno, cuando todo ese sistema del Pacífico empieza a volcar, empiece a afectar, a pasar hacia el centro del territorio nacional, lo que va a hacer es desestabilizar el tiempo. Así que se espera un proceso de inestabilidad no menor, no menor para lugares como tres arroyos, Mar del Plata, Tandil, Azul, Olavarría, Coronel Suárez, Pringles, etcétera, para los próximos días. En Mar del Plata en particular, cuando hablamos de Mar del Plata, hablamos de Pinamar, hablamos de Tandil, hablamos de Valcarce, hablamos de Necochea, hablamos de Miramar. En toda esa zona, el momento más comprometido por la inestabilidad va a ser el domingo. En realidad, a ver, vamos a decir, entre la noche, última hora de la noche del sábado y el mediodía aproximadamente del domingo. Ese es el periodo en el que vamos a tener que estar alertas porque es alta la probabilidad de que dentro del mismo se desarrollen precipitaciones y tormentas. Obviamente, todavía no están formadas. Lo que estamos diciendo es que se van a dar las condiciones físicas para que se formen. Entonces, recién ese día, el domingo, vamos a ver a dónde están y para dónde se mueven y te vamos a poder dar más precisiones. Por ahora, la recomendación, seguí atento a la información meteorológica. Si estás en Mendoza, por lo que pueda ocurrir a partir de la tarde o noche de mañana, por el viento, sonda en altura, por la probabilidad de que se desarrollen algunas tormentas y por el calor también. Fíjate que esperamos máximas, ya lo vas a ver escrito dentro de un ratito, del orden de los 34 grados. Y si estás en la costa, a partir de la noche del sábado, antes puede haber algunas escaramuzas, antes de la noche del sábado, durante la mañana, puede haber algo de inestabilidad también. Pero me parece que lo más importante, lo que nos tiene que tener concentrados, es lo que puede ocurrir entre la noche del sábado, y última hora de la noche del sábado, por supuesto, y la mañana del día domingo. Ahí está, ahí va a estar la mayor concentración de tiempo inestable. En cualquier momento seguimos actualizando toda la información en pedromasa.com. Ah, atención San Luis, estamos organizando el mismo seminario que dimos en Mendoza, para hacerlo en San Luis Dios mediante a finales del mes de noviembre. Vayan averiguando, vayan averiguando, nosotros estamos trabajando ya en esa reunión. Buen fin de semana para todos. Feliz día de la familia, feliz día de la madre para todas las mamis el día domingo, pero nosotros vamos a seguir actualizando la información y por supuesto renovando este saludo. Hasta cualquier momento.